Mal que no hayan asumido la derrota en las urnas y que la sesión de control, en lugar de contestar, que es su obligación contestar a las preguntas de la oposición, lo dediquen a atacar y además hagan dejación de funciones tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Es que no es Madrid, es que son los presidentes de 12 comunidades autónomas los que están pidiendo que haya una norma nacional, una ley contra las pandemias. Es que lleva un año, hasta en 12 ocasiones Pablo Casado le ha ofrecido esa norma. Está en el Congreso de los Diputados, en 15 días podía estar aprobada. Lo han hecho todos los países europeos. Un estado de alarma es una cosa puntual y concreta de un momento determinado en lo que se habilitan las normas, una ley orgánica que te permita adoptar esas medidas que se necesitan en situaciones seccionales como las pandemias. Es lo que ha hecho todo el mundo. Este señor, el año pasado, antes de verano, decidió que la pandemia para él había terminado, que cada uno se las apañe como pueda. ¿Por qué lo hace? ¿Para dejar las comunidades desarmadas ante una situación jurídica que no pueden manejar? Yo creo que realmente lo hace porque no sabe y porque no quiere. O sea, si no sabe, que utilice, insisto, el proyecto de la proposición de ley que ya está en el Congreso de los Diputados y que ha presentado el Partido Popular y Pablo Casado. Y el que no quiere es porque prefiere salir guapo en la foto y no ser él el que establezca medidas. El estado de alarma le venía muy bien porque, además de la pandemia, le ha servido para otras muchas cosas. Para sacar reales decretos sin consensuar con el Congreso, para modificar el CNI, para adoptar medidas que iban mucho más allá de la pandemia. Claro, si esto no le supone más que, según el desgaste político, la sanidad de los ciudadanos le da lo mismo. Entonces, claro, el problema es que hemos pasado de un control absoluto con estado de alarma.